Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un cadete de la Academia de la Fuerza Aérea murió este fin de semana en un accidente de esquí en Keystone. Se trata del cadete de la cuarta clase, John Jack Lindsey. La causa de muerte fue determinada un accidente. Líderes de la Academia anunciaron la trágica pérdida durante un anuncio especial. Ellos, junto con la familia de Lensi, se están encargando de organizar los arreglos funerarios. Y la Academia tendrá servicios de apoyo para familiares, cadetes y trabajadores de la Academia. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.